Como baila se enamora, déjame explorar, que se nos pare la hora Siempre va a su bola, sabe volar, nadie la controla La tuba atada se soltó, la intercambiaron se jodió Un mal de amor resufrió, así se forjó Dura como roca, guerrera sin miedo por lo suyo Coraje y orgullo, perdona si quiero de lo tuyo Lo veo tan claro y tú oscuro, intuyo que pa' mi es el fin del game Hay otro y pide change, no hay ley, en su vida no quiere rey Así que me dio un break, ok Ya sabrá lo que ha perdido, por creer que será el lío Pa' más no tener sitio, hoy me pedí a tres críos Compartir anillos Como baila se enamora, déjame explorar, que se nos pare la hora Siempre va a su bola, sabe volar, nadie la controla La tuba atada se soltó, la intercambiaron se jodió Un mal de amor resufrió, así se forjó Dura como roca, guerrera sin miedo por lo suyo, ya sabe qué hacer No quiero más niña, yo ya quiero una mujer Antes por el placer, ahora que amor a mí me den Y si te sientes solita, tus labios no puedo estar Mi vida lo siento si en algún momento yo lo hice mal Pero es que ya no puedo más Todo este tiempo buscando un porqué, para qué Yo no me acordaré si tú no quieres Si mucha equivoca, te atas y dices no creer Ya yo estaré y nunca te fallaré Que no te fallaré, ya tú sabes más Quiero de tus besos una eternidad Al fin encuentro una de verdad No te voy a dejar escapar Que no te fallaré, ya tú sabes más Que no de tus abrazos una eternidad Al fin encuentro una de verdad Juro que no te dejaré escapar Como baila se enamora, déjame explorar, que se nos pare la hora Ella siempre va a su bola, sabe volar Y nadie la controla Ya estuvo atada y se soltó La intercambiaron, se jodió Un mal de amores sufrió Y así se forjó Dímelo papi Yo, 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 yo Déjame en clore, que corta la velocidad Que corta la, que corta la 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 Como putas mierdas que hablan de Up the pull chair Y oh y yo, yo, yo Jugo al de amores Am No, 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 no